Hola, ¿qué tal? Soy Ron aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, video rápido Ya varias personas me han reportado que han tenido problemas con la fase número 9 Y este problema no nada más es para esta fase, de hecho ya hay otras fases que también tienen prácticamente el mismo problema Y bueno, seguramente muchos no lo notaron porque es de las primeras fases y prácticamente lo hicieron en automático Pero entre más pasa el tiempo seguramente más personas se van dando cuenta Y también en fases más adelante van a ver que también se van a atorar Pero pues ahorita encontramos la solución, mi comunidad y yo Y es que esto se ve bien sencillo, nada más es invocar un monstruo de enlace de fuego de enlace 2 o mayor Contra Soul Burner, dices, ah pues fácilmente lo haces Pero por alguna razón no lo está contando, no importa que hagas, no importa si exactamente haces 2 No importa si es en un solo duelo Y si fijan, este es contra Soul Burner Y bueno, este es un error de traducción En realidad no es contra Soul Burner Es usando a Soul Burner Y ahora sí, si se fijan un detalle es que la persona que me envió esta imagen precisamente Estaba usando a Go En el momento que nos lo envió y que descubrimos esto Cambió a Soul Burner y ¡pum! Luego, luego logró solucionarlo Entonces, eso también parece ser que se repite en una fase de 21 o 23 No me acuerdo, ayer me lo dijeron también en directo En donde te piden enfrentarte a Go usando a Soul Burner Y al parecer es al revés Usar a Soul Burner para enfrentarse a Go Bueno, no estoy seguro si la misión está al revés o qué onda El punto es que lo intenten al revés Y así, si encuentran alguna otra fase que no pueden pasar Muy probablemente sea también este mismo error de traducción En donde el contra en realidad se refiere a usando a O viceversa Si te dice usando a este, inténtalo en contra de Listo, con esto espero solucionar todos los problemas de fases del mundo de Brains Espero que Konami se dé cuenta pronto y que arregle esos textos Bueno, aparte sería todo Muchísimas gracias por haber visto el video Compártanlo con sus amigos si es que están teniendo problemas Y nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Gracias!